Hola chicas, bueno este es el diseño en el que estaremos trabajando hoy y esta es una petición de una de nuestras amigas aquí de youtube comencemos bueno en esta ocasión voy a estar trabajando con la colección Strong de Fantasy Neos este es el color café, así como lo están viendo ahí ese es el nombre, el nombre del mix y esta es una mezcla que yo hice en días anteriores o meses ya pasados y esas son las únicas mezclas que vamos a estar utilizando en este video bueno para empezar vamos a empezar en el dedo del anillo en el dedo del anillo vamos a poner la mezcla ustedes ya saben que a mi las mezclas me gustan muy saturadas la verdad si es un poco batallosito cuando la pones directamente sin tener una base primero pero la verdad a mi me gustó mucho como se ve, como se vio este diseño así con la mezcla aunque batallé un poco como pueden ver ustedes aquí pero de todos modos se ve muy muy bonita bueno esta base la vamos a hacer completa hasta el número 5 con esta linda mezcla es puro confeti ya hace un rato que yo había subido algunos diseños con confeti pero yo les decía que eran efecto burbuja o algo así pero esta vez les voy a poner con confeti bueno como pueden ver aquí ya más o menos la acomodé le hice un recorte a la toma para poderla acomodar un poco bien y poderles adelantar un poquito más para que ustedes no se vayan a aburrir en el momento de estar viendo como batalló para acomodar esta mezcla y bueno aquí vamos a terminar casi aquí solamente le estamos dando el largo deseado que es hasta el número 5 como yo les había dicho aquí le estamos tratando de dar la cuadratura a la mezcla tratando de acomodarlo lo mejor posible para el momento de encapsular no batallar y no dejar así la uña muy gruesa bueno en el dedo del medio vamos a estar acomodando la mezcla o la mix de la colección Strong que es el mix café como pueden ver este mix o esta mezcla está compuesta de puro glitter en tono café y acrílico cristalino es lo único que trae esta mezcla o sea que cada uno la puede recrear o la puede hacer solamente teniendo el mix en tono café esta mezcla la verdad se ve muy elegante este diseño me quedó muy muy elegante como tipo para otoño que de hecho así como lo dice el título van a ser unas uñas elegantes con confeti para otoño entonces esperando que les guste y esperando que les gusten estos diseños que les voy a estar empezando a subir como tipo para la temporada que ya viene que todas nos quedan algunos meses de calorcito pero pues ya viene el otoño y después viene el invierno así que voy a empezar a poner colores más fríos y en algunos otros unos colores para este esta poquita poquito tiempo de temporada que nos queda del calor pues también les voy a estar subiendo algunos videos no crean que solamente los voy a empezar a subir de ya de otoño y de invierno pues bueno como pueden ver aquí vamos a hacer toda toda la base completa de este tono este como les dije al principio es un diseño que me pidieron aquí en los comentarios así como me han pedido las uñas pirámide las uñas pecera las uñas en azul y todas esas pues este es otro de los diseños que me pidieron en tonos cafés y esperando que te guste amiga ya sabrás tú quién eres la que me pidió estas uñas y pues esperando que te gusten bastante o que al menos te haya dado una idea de cómo hacerte tú el set bueno aquí de igual manera vamos a estar haciendo la misma técnica y la misma aplicación en esta uña va a ser la base hacia el número 5 y toda la base va a ser del tono café espero que les guste mucho chicas espero que les agrade si es así regálenme un dedito arriba dejen sus comentarios sus sugerencias y peticiones que todavía tengo algunas peticiones más por cumplir pero yo las estaré subiendo poco a poco cada día voy a estar subiendo un video cada día voy a estar subiendo un diseño diferente de cada petición que me estén pidiendo yo solamente les pido que tengan paciencia que no piensen que no leo sus comentarios puesto que yo siempre les dejo un corazoncito a cada comentario que ustedes me hacen para que se den cuenta de que si los leo y si tomo cuenta las peticiones puesto que estoy haciendo cada día tratando de hacer cada día una petición de las que me están dejando también te quiero pedir o les quiero pedir que se suscriban si no están suscritos al canal si es la primera vez que andas por este canal de casualidad o algo así te invito a que te suscribas a que revises el canal el contenido y si te gusta pues te quedes aquí con nosotros y aprender para aprender aquí entre todos yo no soy un maestro ni mucho menos yo solamente les enseño lo que he aprendido aquí en youtube y pues espero que ustedes les ayuden les agraden los diseños que les comparto que les gusten las ideas algunas me dicen que no les gusta mucho el brillo a otras me dicen que si les gusta el brillo entonces por eso también voy a estar haciendo este diseños en efecto mate o con técnica rusa que también da el efecto mate a fin de cuentas pero pues yo trato de subirle de complacer a todas y este y subir los diseños que se me vienen a la mente solamente este agarrando los colores con los que me dicen que haga el set pero pues espero que les guste mucho espero que que se queden aquí en el canal y este y pues nada aquí vamos a seguir ya como pueden ver aquí ya encapsule la uña de la de las confeti y aquí estoy encapsulando la uña esta que es el dedo índice no el dedo del medio perdón entonces ahí disculpen la manota pero no sé que iba a hacer pero la metí entonces aquí ya terminamos ya terminamos de encapsular aquí les muestro la resina y el palillo con el que yo levanto las piedras y la resina que yo utilizo para pegarla la pedrería que es la resina de fantasy esa resina es muy buena solamente lo que no me agrada lo que no me gusta y eso que si he seguido los consejos que ustedes que muchas de ustedes me han dicho de ponerle aceite de cutícula a la rosca del botecito pero la verdad de todos modos aún así sigue pegándose y este y si se fijan así como que se hace como chiclosita no sé tengo otras resinas que son de goterito y esas me gustan más porque aparte de que si son buenas no les pasa eso de que se pegan la rosca bueno aquí empezamos a la decoración como pudieron ver en el dedo meñique puse una piedrita en el puro centro y después le puse otras otras piedritas demás pero esas no las grabé puesto que se me ocurrió ya después aquí puse una piedrita como pudieron ver muy bonita en marmoleado y la seguí con algunas piedras de más grande a más chica aquí vamos a poner una piedrita del número 20 y a los laterales rodeando la sonrisa vamos a poner unas piedritas del número 8 para que se vea un poco bonita o sea bonita pero que no se vea muy saturada de piedritas y pues ya casi vamos a terminar ya casi les voy a enseñar lo que es el diseño ya terminado verán como se ven bonitas estas uñas espero que se las recreen espero que les gusten a ti amiga que me lo pediste espero que te guste que te que las recrees que si quieres compartírmela compártemelas ya saben muy bien estoy como en facebook estoy como francisco martínez y en instagram estoy como divoneos si me quieren compartir sus trabajos o así pues ahí o también pueden compartirme los trabajos en la página mía de facebook que es el mundo de divoneos o en el grupo que es el grupo de mundo de divoneos algo así también así búsquenlo y si se quieren unir únanse para compartir entre todos los trabajos que hacemos cada día este es el gel de lindaneos este gel está muy bueno la verdad brilla mucho y dura mucho el brillo este está muy bueno pero ya la tiendita ya la cerraron creo ya no la he vuelto a ver que la abran o ya ni me he echado la vuelta por el facebook a ver si la abren pero la verdad si la abren o si me doy cuenta les voy a poner el link de abajo de aquí en la descripción para que pasen a ver y chequen el material que tienen que la verdad es muy bonito mucha de las piedras y de las decoraciones que tengo yo de la bisutería es de ahí de esta página y pues si la consigo se las pongo en un video más adelante pues bueno aquí ya estamos terminando recuerden que cuando ponen el gel deben de rodear las piedritas nunca por arriba de las piedritas porque pierden el corte natural o el brillo natural y se van a ver feas y recuerden muy bien sellar puntas y laterales para que su gel les dure y no se les craquele o no se les empiece a levantar ahí le puse brillito también a la piedrita porque le ayuda más a brillar a esa pues bueno ese es el resultado esperando que les gusten si ya saben si les gustan suscríbanse al canal denle click a la campanita de notificaciones déjenme sus comentarios regálenme un me gusta que no cuesta nada y pues ese es el resultado como lo están viendo aquí recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y te invito a que me a que me acompañes en el próximo video chayito 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 chayito